Hoy vamos a hablar de la película más larga y además racista, ganadora del premio Oscar del año de 1940. Con este film, por primera vez una actriz afroamericana se llevó un Oscar. Y como ya todos sabemos amigos, estamos a unos días de que se lleven a cabo los premios Oscar 2023. Es por ello que recordamos algunos datos curiosos sobre los galardones. En esta ocasión, traemos a la memoria la película más larga y ganadora de los premios de la Academia, la cual dura nada más y nada menos que casi cuatro horas. Dicha cinta es Lo que el viento se llevó, del director Victor Fleming, basada en la novela homónima de Margett Mitchell, cuya duración es de tres horas con 58 minutos. El film es una historia de amor que consolidó a Hollywood como la meca del cine. Ganó ocho de las trece nominaciones que obtuvo en el año de 1940. Entre ellos, el de Mejor Actriz de Reparto, para Hattie McDaniel, primera actriz afroamericana en ganar un Oscar. A pesar de que la actriz estaba nominada a los premios de la Academia, no se le permitió sentarse junto a sus compañeros de reparto y le designaron un lugar apartado de los presentes. Además de dicho galardón, Lo que el viento se llevó, obtuvo los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística, Mejor Montaje y Mejor Actriz, el cual se lo llevó Scarlett O'Hara. Y bien amigos, con esta corta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado, tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias.